La gracia Es tan difícil conservar la gracia cuando nos movemos en un ambiente apático a Dios nuestro Señor. Es tan difícil conservar la gracia cuando nuestro espíritu se alimenta de todo aquello ligero que el mundo ofrece. La locuria, la televisión con sus programas deshonestos, la pornografía, la moda desordenada, la música irreverente, las guerras, el hambre, los vicios. Parecería que todo, todo está fríamente calculado para que el hombre no se alimente de los bienes de Dios. Hoy en día el demonio sigue vistiéndose de luz y engaña ferozmente al pueblo de Dios, a sus consagrados, a sus religiosas y religiosos, a los laicos comprometidos, a los líderes eclesiales y consejos parroquiales. Nos engaña dándonos una conciencia laxa, una conciencia justificadora y manipuladora de la palabra de Dios. A todo le damos disculpa y salida cuando se trata de disculpar el mal en nosotros mismos. Pero cuando se trata de ver el mal en los demás, somos demasiados críticos, despiadadamente críticos. Tenemos ojos muy severos y sentenciadores para el hermano, pero pocas veces nos fijamos en lo bueno de los demás. A mí a veces me causa demasiada extrañeza cuando alguien me comenta que tal o cual personaje que se cree importante se escandalizó por alguna palabra o acto que yo realicé sin afán de ofender o lastimar. Pero fue uno entre mil buenos. No se fijó en ninguno de los buenos. No, solo tuvo mirada para uno que él juzgó malo. Por ejemplo, en un numeroso retiro en un lugar por ahí, yo la noche anterior estuve muy mal. Casi no dormí. Era muchísima la gente. Y a la hora del paseo con el Santísimo, entre esa gran multitud que llena de ansiedad emocionada al paso de su Señor y un calor sufocante y al ir cargando yo la custodia de bastante peso por espacio de dos horas, yo sentí en un momento que me tambaleaba. Era demasiado el calor y sentí que casi me caía. Se caía también mi Señor de mis manos. En un acto de amor a mi Jesús no quise que se cayera ni que lo tocaran más. Me lo subí y apoyé en el pecho y enseguida por un momento lo apoyé en mis hombros para que no lo tocaran. Pues sentí que era la parte más fuerte donde el Señor se sostendría con seguridad. Ahí estaban los ojos críticos y sentenciadores. Ahí estaban para ver, según ellos, una irreverencia y no un acto de amor. Ahí estaban para ver un sacrilegio y no una debilidad humana. No vio el peso de la custodia de 40 kilos. No vio ni sintió el calor. No vio el cojo que caminó ni el ciego que vio ni al canceroso que sanó. No, no los vio. Le faltó la gracia. Le faltó la gracia santificante para contemplar el acto de amor y la entrega y la fidelidad. No, no vio nada de eso, sino que solo que subí el Santísimo a mis hombros y eso era una reverencia y eso bastaba para condenar. San Pedro nos dice en una de sus cartas, velad y vigilad porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Conservar y cuidar la gracia requiere de estar tomado continuamente de la mano de Jesús. Requiere de reverencias, requiere de alimentarse del cuerpo de Cristo diariamente si es posible de confesarse continuamente como mínimo cada mes. Conservar la gracia es igual que estar enamorado. Es el enamorado que vigila, que cuida hasta los mínimos detalles de amor para que su enamorado Cristo siempre esté contento. La gracia es un canal veloz hacia la santidad y hacia la sanidad. Es facilitarle a Jesús el camino para que actúe, pues hay que recordar de tan conocida frase de San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. y aquel hermoso soneto no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido, que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera, pues lo mismo que te quiero te quisiera. Muéveme al verte